¡Hey! ¿Qué tal amigos de Infiso 1? Mi nombre es Yuri Treviño y el día de hoy hablaremos sobre la decisión tomada por la cantante Belinda tras los diversos rumores que han trascendido después de su ruptura con Christian Nodal. La famosa cantante mexicana aseguró que tomará las medidas necesarias e inclusive las legales en contra de las personas y medios de comunicación que la difamen y violenten mediáticamente tras su ruptura amorosa con el intérprete de Adiós Amor. A través de sus redes sociales, Belinda aseguró que para ella ha sido importante el vínculo con los medios de comunicación. Sin embargo, expresó que en los últimos días ha sido víctima de calumnias, difamación y violencia de género, situación que la vulnera. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando la información que me coloca en una posición muy vulnerable. También aprovechó el momento para agradecer a las personas que la han apoyado y resaltó que mientras sus fans existan, ella estará entregada a su trabajo. Pero cuéntanos, ¿tú consideras que Belinda está en condiciones para realizar este tipo de acciones legales? Déjanos tus comentarios y recuerda que esto es Inciso 1.